¡Jojo! ¡Hola! Soy el monje campero y te apuesto unas pipocas a que alguna vez viste una película. ¡Los estrenos! El estreno de la semana es el siguiente. Hola a todos. Es hora de jugar a un juego. Todos fingisteis curarme. Pero lo que he planeado para cada uno de vosotros es un nuevo despertar. Vivir o morir, la decisión es vuestra. Que empiece el juego. Solo en el monje campero.